¡Salta! ¡Iniste! ¡Gracias! La falta es durando, baile de paraca y volando Yo llevo 45, y bando y le digo todo Yo llevo 45, y bando y le digo todo Yo llevo 45, y bando y le digo todo Y la fuerza es duradora, es fuerza en mi corazón Yo de los cuares del ciclo en ciclo con el primo sol He llegado en un puertero, desde la huelga ha conseguido Yo de los cuares del ciclo en ciclo con el primo sol Yo vi manzar en la magdalena, en las tomadas, y todo el amor Yo de los cuares del ciclo en ciclo con el primo sol Y tengo el señor del ciclo en ciclo con el primo sol Yo de los cuares del ciclo con el primo sol Yo de los cuares del ciclo con el primo sol Yo de los cuares del ciclo con el primo sol 3 4 4 5 5 6 7 10 Ya me vuelto, chica, con vencido Con mi canción, porque me hago su cariño ¿Qué ha vencido, chico? 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 ¡Arriba! ¡Lleva! Bueno, esa es la historia de mi vida Ahí llevo ya... Bueno, llevo 46 Pero el que trabajó en música lo hicimos ¿Qué ha vencido, chico? 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 Claro, gracias